Llega a Salud Natural de ABC Color, una guía práctica para llevar una vida más sana y sentirte mejor que nunca. Aprende todo sobre temas como el estrés o el sobrepeso, cómo tratarlos y vivir en plenitud. Son 16 fascículos que podrás coleccionar semanalmente a partir del viernes 1 de febrero. Diario Mastapa más fascículo 1, 6000 guaraníes. ABC Color, el diario completo.